Creo que muchos de ustedes ya le conocen, es José Antonio Madrigal, creador del grupo de Tortugas Hispánicas. El primer consejo que os doy a todos es que no invertáis, que ni se os ocurra invertir. Ese es el mejor consejo y el primero que os voy a dar. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque cuando invertís en bolsa, invertís contra los mejores inversores del mundo. Si yo estoy en un negocio que las acciones están haciendo esto, lo normal es que sigan haciendo esto. Si yo estoy en un negocio que las acciones están haciendo esto, lo normal es que sigan haciendo esto. Por lo tanto, que sepáis que cualquier negocio del mundo puede ir a la quiebra. Jamás tengáis una acción que baja. Inverte en acciones que suben. Alguien más listo que tú, con más dinero que tú, con más conocimiento de macro y de micro que tú, está invirtiendo en esa empresa. Os tiraríais las manos a la cabeza de descubrir la cantidad de personas que invierten sin poner stops. Una persona, una persona que invierte sin poner un stop, esta persona está aceptando que la acción que tiene baje a cero directamente. Es decir, para mí es un suicidio económico la persona que no tiene un stop colocado. Si todos los que están están ganando y solo gana dinero el 2%, yo quiero estar con ellos. Al lado de ellos. Pegado a ellos. Es imposible que haya un comprador más que un vendedor. Una acción videoclub hace 20 años podría valer 100 euros. 100. Hoy me las dan a un euro y no las quiero. Y cuando te diga el mercado que eres un buen inversor, entonces le pones más dinero. Tú, el primer día y el día 7.000 tienes que arriesgar lo mismo. ¿Cuándo el mercado me va a decir que soy bueno? Muy fácil. El día que tu stop se sitúa por encima del precio al que compraste. Hay que utilizar la lógica. Simplemente hay que utilizar la lógica. Imaginar, hay personas que tienen acciones perdiendo un 75%. Aquí hay alguno que tiene carita. Necesito un 300. Que la bolsa no determine vuestra actitud ante la vida. ¿De acuerdo? La bolsa va a hacer lo mismo, la mires o no. Buscar el mejor dentro de vosotros. Ha sido un placer, señores. Gracias.